Consejo Visible es una propuesta cívica que acompaña y supervisa la gestión del Consejo de Medellín, haciéndole seguimiento a lo que cada uno de los 21 corporados prometió en campaña. Igualmente le hace seguimiento a todas las actuaciones y votaciones en las que la opinión del concejal interviene en el desarrollo de la ciudad. Digamos pues que una parte importante para que la gente se comience a apropiar de este espacio es tener claridad sobre lo que hace el consejo y cuál es la oposición de un concejal. Aquí podemos en esta sección. Ahí también pues está la oportunidad de que la persona pueda enterarse de qué es lo que nosotros hacemos. Consejo Visible es un observatorio ciudadano que se encarga de realizar desde hace cuatro años un balance de la gestión de cada concejal mediante la relación entre su compromiso de campaña y sus obligaciones de ley. Mediante un sistema de estadísticas y mediciones, evalúan la evolución de las comisiones y la gestión del Consejo de Medellín, haciendo un seguimiento al control político que ejerce la corporación. En este momento nos convoca pues desde finales del año 2014 nos convoca un trabajo que va de largo aliento, que va hasta el 2016, que el proyecto se llama Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas para la Materialización de Políticas y Acuerdos de Paz en Colombia. Este convenio es a través de una ONG internacional, de la FOS y de Transparencia por Colombia y la corporación pues de nosotros que es Corporación Libertad y Democracia a la que pertenece Consejo Visible Medellín. Vamos a hacer un trabajo de la mano con el Consejo en el tema de campañas electorales, vamos a hacer un seguimiento riguroso y minucioso a las campañas y a los candidatos. También vamos a trabajar algo llamado Agendas Ciudadanas y es trabajar de la mano con la comunidad para que ellos construyan digamos de alguna manera los planes programáticos de los nuevos concejales, de los nuevos alcaldes. Entonces generar un impacto hacia los nuevos gobernantes que vienen pues en octubre de este año. Consejo Visible con estos aliados desde la Academia como es el caso de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín y la Organización Transparencia por Colombia luchan contra la corrupción y fomentan la buena práctica de la gestión pública. En esta tarea la ciudadanía es determinante, por eso si usted los quiere seguir por las redes sociales busque su nombre, Consejo Visible o búsquelos en www.consejovisiblemedellin.com Allí están sus observaciones y sus estudios sobre el proceso de votación conflictivos y de coyuntura para la ciudad que se hace en el Consejo de la Ciudad. Hay que tener en cuenta la verdad.